Hey que tal a todos que eres de youtube Bienvenidos a un nuevo trick tip El dia de hoy pressure flip Bueno pues el dia de hoy vamos a ver como hacer un pressure flip Primero les voy a explicar como es el movimiento de este truco Lo que tiene que hacer la tabla es lo siguiente Tiene que dar un giro mas o menos de esta forma O bueno no mas o menos Tiene que ser de esta forma Le vamos a pegar aqui La tabla va a ser esto Y ya nosotros caemos encima de ella Este truco lo que consiste es en utilizar simplemente el pie de atras Que es con el que damos el pop Lo vamos a poner en esta parte de aqui Donde empieza la curvatura de la tabla Osea de esta parte al tail En esta parte exactamente en esta parte Porque si lo ponemos mas atras o mas para aca O no nos va a dar el giro O va a ser giro de otra manera El pie de adelante no se ocupa para nada Ya sea que lo pongan en esta parte Encima de los tornillos O un poquito atras Yo mas o mas lo pongo por esta parte Por esta parte El pie ya como les habia dicho Va en la curvatura Y lo que vamos a hacer es que con el pie de atras Vamos a hacer este movimiento Vamos a dar una pequeña patada No haciendolo como shoving Sino mas bien como metiendo el pie Osea la tabla debe de hacer esto Vale Vamos a hacer esto en diagonal Ahorita les digo como se ve el movimiento por atras Pero si lo que tenemos que hacer es esto Tenemos que hacerlo en diagonal La tabla va a girar de esta forma La tabla va a girar de esta forma Nosotros tenemos que brincar al mismo tiempo Y pisarlo Es eso El pie con el que vamos a hacer todo el truco Es con el de atras Para que se den una mejor idea De como hacerlo Tenemos que hacer esto Vamos a poner el pie aquí Vamos a dar el pop Pero lo vamos a hacer así como en diagonal Vale Vamos a hacer en diagonal La tabla va a hacer esto Y lo caemos Un tip que les voy a dar Para que empiecen a hacer el pressure Es primero hacer el movimiento Con el pie de atras Vale Nos ponemos como les había dicho La posicion de los pies Que es aquí El otro lo ponemos aquí Yo lo que pongo es mas o menos Los dedos del pie Que salgan un poco de la tabla Los ponemos así Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer el movimiento De esta forma Primero les recomiendo hacer esto Una vez que lo tengan Ya pueden como hacerlo Brincando Brincando ya bien bien Pero lo primero yo creo que es Hacer este movimiento Vale Obvio a veces no les va a salir O les va a salir como ahorita Que nada más queda la mitad Pero solo es cuestión de practica Recuerden que el pie Tienen que hacerlo en diagonal Tienen que meterlo Para que les de la vuelta Porque si no No les va a empezar a Le sale incompleto Otro tip que les voy a dar Es que este truco Si también consiste En hacer el movimiento del pie O sea no nada más Es meter el pie Si no si tienen que darle Un pequeño golpe En la parte donde les había mencionado Para que de el giro Si no no lo va a hacer Miren Chequen ¿Vieron? O sea tenemos que hacer Un pop Porque si no le damos el pop Y sacamos el pie Simplemente la tabla No va a dar O va a ser como un tipo Shobeat O ni siquiera va a dar el giro Uno de los principales errores Que cometemos A la hora de hacer El pressure flip Es como lo había mencionado No dar el pop O no dar esa pequeña Como patada ¿Vale? Porque si no la hacen Lo único que va a pasar Es lo siguiente La tabla va a ser esto Esto Simplemente se va a quedar ahí Y nunca va a dar el giro Lo que tenemos que hacer Es ya les dije Dar la patada En diagonal Dar el pequeño pop Y brincar al mismo tiempo El segundo error Que podemos cometer A la hora de hacer el pressure Es que ya nos de la vuelta Pero que no nos de el giro Como de 180 O sea la tabla Va a quedar en diagonal Y no vamos a poder avanzarlo Esto se soluciona Más que nada Ya no dando tanto el pop Sino haciendo un poquito Más la patada en diagonal Para que nos de el giro completo Bueno el giro de 180 Y podamos seguir Y bueno pues hasta aquí El trick tip del día de hoy Este truco está bastante chido En lo personal me gusta Es un truco que yo creo que les recomiendo Que intenten Si pueden patinar afuera de sus casas Por la cuarentena Practiquenlo Si no ponganlo ahí en la lista De voy a practicar pressure flip Cuando tenga chance O cuando ya la cuarentena no esté Estos videos sé que son muy cortitos Pero bueno pues son trick tips Y lo esencial de esto Es que puedan verlo Como varias veces Y que no les aburra verlo Van a durar poquito Pero creo que todas las tomas Que hicimos Les simplifica más Como hacer el truco Y pues espero que les sirva Sin más Nos vemos para la próxima Recuerda dejar tu pulgar arriba Suscribirte en la puerta Acá abajo Igual comentar acá abajo Que otro trick tip Estaría chido Y nos vemos para la próxima Y a seguir patinando Chau Chau